Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuánto me fascina esa cita bíblica. Cuando estalló el tema de la renuncia de Francisco Javier García, una de las versiones que corrió era que Abel Martínez habría descubierto un complot de Francisco Javier en pro de la alianza con Leónel Fernández, sacrificando su candidatura presidencial. Algo que en honor a la verdad no me hacía sentido, porque no le veía la finta a Francisco Javier García de ser pro alianza. Dije en reiteradas ocasiones que cuando analizamos la situación del PLD, estamos cometiendo el error de mezclar varios temas y convertirlos en uno solo. Entiéndase el complot contra Danilo Medina, el tema de si hay o no alianza en donde ese partido está dividido, y finalmente el tema de la renuncia de Francisco Javier García, que en este comentario usted se va a enterar qué fue lo que realmente ocurrió, porque ya dos o tres días después, y unas cuantas llamadas y testimonios de gente cercana a todas las partes, podemos establecer la versión definitiva. Miren, se dio una conversación que fue lapidaria entre Francisco Javier y Abel Martínez, y hay una parte de la carta que él le dejó al candidato, en la cual se manifiesta que en efecto ocurrió eso, y es cuando él le dice a Abel Martínez, usted es el dueño o usted es su campaña, usted es el dueño de la misma, pero el director o al director le corresponde, y ahí comienza a hablar de los deberes de un director de una campaña política. Y aquí vino esta aclaración, que es más bien una respuesta de Francisco Javier a Abel Martínez en la propia carta. Vino porque se dio una discusión, en donde Francisco Javier le sacó en cara algo a Abel Martínez, que usted se va a enterar también en este capítulo qué fue lo que le sacó en cara. Pero para culminar con la discusión como tal, discuten y él le saca eso en cara. La respuesta que le da a Abel Martínez es, esta es mi campaña, yo soy el candidato y dueño de mi campaña, y esa respuesta queda avalada con lo que se dice que hará Abel Martínez, que es asumir su propia campaña él. Una locura, pero bueno. Y luego le dijo, embriagado de soberbia y prepotencia, a ese legendario miembro del partido de la liberación dominicana, que está solo por debajo, un poquito, de Danilo Medina, Francisco Javier García, haz lo que tú quieras. Ustedes saben, lo que significa en el arcot dominicano, la frase, haz lo que tú quieras. De tú a tú, yo soy el dueño de mi campaña, yo hago lo que entienda, lo que me venga en gana, y tú haz lo que tú quieras. Eso le habría dicho Abel Martínez a Francisco Javier García. En el partido lo saben, en el partido lo están diciendo, pero no lo dicen, no lo revelan hacia afuera, y eso estamos haciendo nosotros. ¿Pero qué fue lo que les recriminó Francisco Javier García, que hizo explotar a Abel Martínez? ¿Qué fue eso que hizo? ¿Ustedes recuerdan que yo les había dicho, préstenle atención a Gonzalo Castillo, no le quiten el ojo a Gonzalo Castillo, que ese ya no es el penco, ese ya no es el títere cuyo titiritero Danilo Medina, hacía con él lo que le viniese en gana, cual si fuese un deus es machina. Lo que ocurrió, señores, y ese enfrentamiento entre Francisco Javier García y Abel Martínez, fue culpa de Gonzalo Castillo. ¿Por qué? Porque Gonzalo y Abel tienen su acuerdo. No sé cuál es el compromiso, pero en función de ese acuerdo, Abel Martínez iba a despachar una campaña de comunicación política de su candidatura paralela a la que le tenía Francisco Javier. Y este último siempre era el último en enterarse, y disculpen la cacofonía, Francisco Javier era el que se enteraba al final de la fila de lo que venía. Porque Abel Martínez se iba a cuadrar sus cosas con su otro director de campaña, llamado Gonzalo Castillo. Llegó un punto en el cual Francisco Javier García entendió que esto era una desconsideración inexcusable, y fue a tener esa conversación final con Abel Martínez. Y fue allí donde él obtuvo el haz lo que tú quieras por respuesta. Porque ya no aguantaba más este tema de que Abel Martínez despachaba con Gonzalo Castillo e implementaba con este otras estrategias. Y es verdad, Francisco Javier tiene razón cuando plantea que el tema de la dirección de campaña tiene que ser un asunto monolítico. Usted no veía a un Donald Trump con varios jefes de campaña, varios mensajes. Y así ad infinitum. Ese tipo de cosas usted solo lo ve en República Dominicana. En donde un Abel Martínez necesita desde ya, no es presidente, pero está despachando como un presidente, teniendo varias islas de poder que le reporten para saciar su ego, más que por un asunto estrictamente político. Vino entonces esa discusión y Francisco Javier después de eso decidió poner la carta de renuncia. Es mentira que se trate de un plan que se le descubrió de que supuestamente Francisco Javier estaba negociando la alianza, sacrificando a Abel y que este tras descubrirlo lo despachó, le recriminó y que para que se protegiese la figura de Francisco Javier se habló de renuncia. El asunto no vino por ahí. Ya existía un malestar entre ambos. Hoy sabemos que Gonzalo Castillo era la razón de ese malestar. Esa es la verdad. Ese es el genuino detrás de cámara de una renuncia que ha traído muchos problemas al PLD. Fíjense que el mismo Danilo ha tenido que salir a decir que Francisco Javier se va a integrar a la campaña. Pero ¿por qué tiene que salir el presidente del partido a tratar de hacer quedar bien a un individuo que él sabe que la única conspiración que tenía no era necesariamente contra Abel sino contra él mismo? Porque Francisco Javier García quiere ser el próximo presidente del partido de la liberación dominicana. Y ese es otro conflicto que no tenemos que mezclar de inmediato con el tema de los que son pro alianza y los que no. Pero para cerrar volver a reiterar Abel Martínez y Danilo Medina no es que sean amigos fraternos pero tienen algo en común. El discípulo en este caso Abel no tiene interés en sacrificar su candidatura presidencial para que Leonel vuelva a ser presidente y el expresidente Medina lo último que quiere sobre la faz de la tierra es ver a su ex compañero Leonel colocarse sobre su pecho la banda presidencial. Señores les recuerdo que tenemos la quinta pata suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo José Maracallo Fernando González Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de qué va la quinta pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Comenten. Pero así se bueno ser jefe de campaña con un candidato que está puntero ¿no? Claro si se bueno y decir él en esa comunicación Francisco Javier García que elegirá Abel Martínez que él ha sido jefe de campaña de gente exitosa el más exitoso de la historia claro con Leonel Fernández con Leonel Fernández 2004 que todo el mundo estaba aclamándolo nuevamente Diablo vuelve para salir de este maldito loco o o o dime 2012-2016 de Danilo Medina 2012 quizás tuvo que trabajar pero yo te voy a decir una cosa el que jefe de campaña de Danilo Medina nada más tiene el título nada más tiene el título sabemos cómo es Danilo Medina de Danilo Medina trabaja él él es el que trabaja 2016 era un clavo pasado también el 2016 fue una botella una botella no hizo nada óyeme una cosa a mí me han dicho dirigentes del PLD sobre todo dirigentes que trabajaron en esas campañas 2012-2016 que no recibieron ninguna directriz ni de colaboradores cercanos ni del propio Francisco Javier García 2012-2016 2012-2016 siendo el jefe de campaña no recibieron nada de hecho me dicen ellos que el hombre es más vago que otra cosa que lo que le gusta está en el poder lógicamente que no le gusta yo lo que creo que el gran talento que tiene Francisco Javier García es de ser un gran orador y de un gran polemista y comunicador él es muy bueno en eso yo creo que eso no se lo rebate nadie tiene mucho talento para eso pero como pero para fajarse ahora con un candidato con el que hay que fajarse que es nuevo como candidato presidencial aún haya tenido éxito como diputado o como síndico de alcalde de Santiago es una prueba de fuego fajarse con Álvarez Martínez porque ahí perdería entonces su efectividad o su invicto yo creo que ahí hay como hay como se van dando razones para querer retirarse la otra es que deja muy claro en su comunicación que Álvarez Martínez para él de acuerdo a lo que él dice es un tipo narcisista es un tipo difícil de trabajar que les obvia que ostensiblemente le estaban montando un comando paralelo o una dirección paralela de campaña y que no se estaban siguiendo definitivamente sus órdenes eso es lo que dice el señor Francisco Javier García y tú sabes que esas declaraciones así parecen que parten desde una persona con poca inteligencia emocional muy impulsivo cosas que sabemos que este señor Francisco Javier no lo es no es un señor muy calculador eso es un impulsivo entonces ¿por qué hacer esto de esta forma al candidato del partido? o sea ¿por qué atentar contra las aspiraciones del PLD al gobierno? claro que sí es un atentado un atentado directo mira eso está calculado de hace mucho tiempo se está rumorando desde hace desde hace meses meses que el señor Francisco Javier Javier García está negociando fuertemente con la fuerza del pueblo él de hecho lo desmintió hace un tiempo atrás no no que no se va del partido de la liberación dominicana y está claro con esta acción se ha evidenciado que él no tiene que irse del PLD para acercar a la fuerza del pueblo y al partido morado ya lo ha hecho ya le dio una estocada evidente al PLD con esta acción la fuerza de la fuerza ¡Suscríbete!